Te están llamando a todas horas, están buscando a tus familiares porque tienes deudas con tiendas como Coppel, Electra, Famsa, alguna institución bancaria. Quédate en este video y te voy a decir lo que sí pueden hacer los despachos de cobranza y lo que no pueden hacer. Sígueme hasta el final de este video, no olvides suscribirte y recomiéndanos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos nuevamente a su canal El Guanabí. En esta ocasión vamos a hablar de las cobranzas extrajudiciales. Como lo dije en el principio, si eres de las personas áctimas, te están llamando a todas horas, buscan a tus familiares, llegan los cobradores a tu casa o te llegan las notificaciones oficiales para que pagues, me parece que este video te va a interesar. En este video te voy a hablar de lo que no puede ser un despacho de cobranza y de lo que sí puede ser para que te has integrado y conozcas cómo puede proceder o no ese despacho. Voy a empezar diciéndote que la deuda que tienes la vas a tener que pagar en algún momento. Y este canal y este video no tiene la intención en ningún momento de que evites ese pago o de que incurras en la irresponsabilidad de no pagar tu adeuda. Pero sí te voy a decir o te voy a dar una guía de lo que sí pueden hacer los despachos y lo que no pueden hacer. Como inicio, entendamos que bueno, ya firmaste un contrato, ya tienes una deuda y tal vez por X causa, por cualquier razón, no tienes la posibilidad de pagar en este momento. Evidentemente la institución a la que le debes tiene el derecho de recuperar ese crédito que te ofreció, ese beneficio del cual le hiciste uso. Pero eso no significa que tengan el derecho de estarte molestando o de estarte insultando o de estarte acusando simplemente para que les pagues. Pero vamos al punto. Primero vamos a ver lo que sí puede hacer un despacho. Lo primero que sí puede hacer, evidentemente, es invitarte a hacer el pago de ese crédito o de ese adeudo que tú tienes. Normalmente es por llamadas para invitarte o requerirte el pago de la deuda que tienes. En ese sentido, ¿qué deben hacer? Bueno, muchas veces las deudas no necesariamente van a ser con la institución original con la que tú solicitaste el crédito. Muchas veces las instituciones venden las deudas a despachos externos cuando se les ha dificultado hacer el cobro o la recuperación de ese dinero. ¿Qué pasa en ese caso? La institución te debe informar claramente si es que se ha cambiado a quién le debes. ¿Cómo? Puede ser por una notificación, puede ser por una llamada. Vaya, ya encontrarán los medios, las instituciones. En ese sentido, te deben proporcionar toda la información de vida y requerida para que tú conozcas a qué institución le debes actualmente. ¿Esto qué es? Pues es la razón social o nombre de la empresa nueva, su domicilio, quién está a cargo del caso o del asunto. Y evidentemente, la cantidad real de tu adeuro. Si hasta este punto tienes alguna duda, algún comentario o alguna recomendación, te invito a que lo pongas en el cuadro de los comentarios. En cuanto a lo que no deben hacer, y en eso sí debes tener muy en cuenta todos los puntos, te voy a decir los 6 puntos más importantes de las cosas que no pueden ni deben hacer. La primera es que única y exclusivamente se deben dirigir al deudor o al titular del crédito. ¿Esto qué quiere decir? Que no pueden cobrarle a terceras personas, como por ejemplo tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus referencias telefónicas. La menos que haya firmado como van o haya firmado como van la otra persona, es que en ese caso sí podrían requerirle el pago. La segunda cosa que no pueden hacer es faltar al respeto, por medio de, puede ser insultos, amenazas, groserías, intimidaciones, mentiras y cualquier otro medio que atente contra tu salud mental. La tercera, este es súper importante, no pueden hacer uso de nombres parecidos a instituciones oficiales o autoridades. ¿Esto por qué lo digo? Muchas veces se hacen pasar por tal vez como procuraduría del deudor o despacho de embargos, este de la federación. Pero vaya, cualquier nombre que se asemeje, se parezca o te haga confundirte con el nombre de alguna autoridad, eso no lo pueden hacer. Otra cosa que no pueden hacer es enviarte escritos que me parece que todavía se usan mucho, que van muy de la mano con el punto anterior. Te los mandan quizás con algún logotipo, con un sello, que son muy parecidos a los de los órganos jurisdiccionales o judiciales o de autoridades, ya sea por medio de imágenes, sellos, nombres como lo mencioné anteriormente. Y que en ese escrito te indican que son procesos extrajudiciales, normalmente son intimidatorios. Y toman como base algún logotipo o alguna imagen que es muy parecida a las instituciones que podrían realizar un proceso judicial. Así que mucho ojo en esos documentos, porque tampoco lo pueden hacer. Otro punto muy importante que tampoco pueden hacer es recibir dinero o el pago directamente cuando acuden a tu domicilio. Esto realmente porque la deuda no es con ellos, la deuda no es con el despacho, es con la institución. Personalmente te recomiendo que si vas a hacer algún pago, lo hagas directamente con quien adquiriste la deuda. Esto te lo menciono porque muchas veces si llegan, por ejemplo, a tu casa, te requieren algún pago, y tú por evitar problemas o por evitar alguna discusión, optas por realizar algún pago, por dar quizá una parte, y se la das directamente a quien llega contigo. Muchas veces esos pagos no llegan a la institución. En ese caso, lo más recomendable es que vayas a la institución, que tengas un comprobante de pago, que te pueda proteger de alguna manera, y así más adelante puedas comprobar tú, que quizá si no hiciste el pago total, por lo menos no te estás desobligando de tus deudas, y obviamente comprobando que estás haciendo un pago a la deuda que tienes. Y el sexto punto, que es muy importante, normalmente te amenazan con embargarte, con enviarte a la cárcel, y bueno, nuestras leyes son muy claras en ese aspecto. Hay un principio en el derecho que dice que nadie puede ser encarcelado por deudas de carácter civil. Otro punto muy importante es que la persona que se presente ante ti, de ninguna forma puede recibir pagos de menores de edad o de personas mayores de 65 años. Esto, claro, solamente que la persona mayor de edad sea quien es el deudor directo. De otra forma, no se puede de ninguna manera. ¿Qué puedes hacer en el caso de que tú te encuentres en esta situación? Bueno, en el caso de que te lleguen los escritos, te hagan las llamadas, te sigan acosando por cualquier forma, lo más recomendable es que hagas caso omiso. Porque finalmente, si te amenazan con embargarte, por ejemplo, pues evidentemente un embargo solamente se puede hacer mediante la vía judicial y mediante la orden de un juez. De otra forma, no se puede. De esos casos he visto muchos que ya en los escritos, normalmente con la leyenda de que es un proceso extrajudicial, haya tantas cosas y medios que utilizan esas empresas para intimidarte y forzarte de alguna manera a que tú realices el pago. Pero eso de ninguna manera se puede hacer. Si te ha llegado algún documento en el cual te dicen que te van a embargar o que van a ir por ti para llevarte preso, no lo creas. Realmente eso no pasa. Eso solamente se tiene que hacer mediante un proceso judicial del cual deberías estar notificado anteriormente. Si no es así, no te preocupes. Lo mejor es que te acerques a la institución para exponer tu situación. Yo finalmente a lo mejor no le va a importar a la institución la situación que tú estés pasando. Pero por lo menos se va a dar cuenta que tú tienes la intención de no tener ese adeudo que quieres pagar, pero que se te imposibilita en esos momentos. Ahora bien, una pregunta que me han hecho muchas veces es el por qué los documentos o incluso en algunas llamadas se hace referencia a un procedimiento extrajudicial. Y bueno, quiero aclarar ese punto. ¿Qué significa extrajudicial? Eso no significa que esté mal empleado el término. No es algo que te vaya a afectar. Pero sí es un término que se utiliza para referirse a algo que está fuera del conocimiento de la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Que no existe un procedimiento legal en forma por el cual se puedan agarrar y amedrentarte o espantarte. Pero eso es a causa del desconocimiento de las leyes. Finalmente, si uno ve la palabra judicial o extrajudicial en un documento, pues sí realmente como persona te puede causar cierta preocupación o cierta tensión. Es por eso que en este video quise informarte para que sepas qué es lo que sí pueden hacer, qué es lo que no pueden hacer. Y si te encuentras en una situación de este tipo, sepas cuáles realmente son tus derechos, cuáles son los alcances que puede tener un despacho de cobranza y también, de alguna manera, cómo puedes tú defenderte ante una situación de esta. Siempre lo más recomendable va a ser que te asesores. ¿Esto para qué? No para evitar el pago, pero sí para poder manejar la situación, para saber qué es lo que puede hacer, lo que puede suceder y cómo puedes resolver ese problema. Porque realmente son problemas. Por el momento, ya te encuentras más informado, ya estás enterado de lo que pueden o no pueden hacer y ese es el objetivo de este video. Si te han quedado dudas, tienes algún comentario, quieres saber un poco más a profundidad de lo que es el tema, te invito, por favor, a que lo escribas en el cuadro de los comentarios. Y si conoces a alguien que se encuentre en esta situación, compártelo el video, compártelo la información, porque también puede ser muy útil para muchos de nosotros, de nuestros conocidos y también para evitar más abusos por parte de estas empresas. Pues hasta aquí llega el video del día de hoy. Espero que les haya funcionado, que les haya servido, que les sea útil la información que les estoy brindando. Recuerden, no se pueden deslindar de sus compromisos de deudas. El fin del canal y del video no es que no paguen, simplemente es que se informen qué pueden hacer y qué puede pasar en el proceso mientras ustedes salen de ese apuro o de este problema. Recuerden que si tienen más preguntas, algún comentario, alguna recomendación que nos puedan servir y que sea de utilidad, estamos totalmente abiertos a recibirlas. No olviden suscribirse al canal y compartirlo, por favor, porque esa es información que nos puede servir a todos en algún momento de la vida. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!